Ha pasado un año desde las elecciones municipales y forales y es momento de hacer balance del trabajo realizado en estos meses. Bildu irrumpió con fuerza en el escenario político e institucional con una clara oferta a la sociedad, liderar e impulsar la transformación política y social en Euskal Herria. Y en esa dirección estamos trabajando en las instituciones desde la posición y desde el Gobierno, con la legitimidad que otorga el apoyo social recibido. El momento político plantea la necesidad de tomar nuevas decisiones y una manera diferente de hacer política. Y con ese claro objetivo estamos afrontando esta legislatura, conscientes de que íbamos a encontrar obstáculos y resistencias importantes por parte de quienes entonces y ahora no acaban de asimilar y aceptar la irrupción de Bildu como opción política fundamental. En lo referido a la situación política, todavía hay una parte importante del camino por recorrer. Hay que adoptar, desarrollar e impulsar compromisos, decisiones y acciones desde todos los ámbitos para hacer posible la superación de las heridas, daños y consecuencias que el conflicto ha generado en el conjunto de la sociedad. En este sentido, el impulso de un profundo proceso democrático, la garantía de todos los derechos para todas las personas, la legalización de todos los proyectos y opciones políticas sin límites, el desarrollo de un modelo democrático en profundidad, el respeto a la voluntad popular, son elementos fundamentales a futuro. Y por ese camino vamos a seguir. Los últimos procesos electorales han ido conformando un panorama político e institucional más acorde con la voluntad real de la sociedad vasca. Hará falta que todas las opciones políticas sean legalizadas y el Parlamento de Castilla responda a esa voluntad social real y para ello reclamamos que se convoquen ya elecciones que devuelvan la legitimidad política y social a esa institución. Dijimos que veníamos a liderar el cambio político y social y en este tiempo hemos dado los primeros pasos. El cambio está ya en marcha. Es necesario impulsar políticas, medidas, planteamientos y decisiones claras y eficaces. Algunos empeñan en repetir las recetas neoliberales que nos han traído a la crisis. En este sentido resulta significativo observar la confluencia de intereses manifestada en este tiempo por parte del PNV, del PSE y el PP con un único objetivo, obstaculizar y bloquear las propuestas, proyectos e intervención política de Bildu. En estos meses hemos intentado poner las bases y desarrollar propuestas de cambio desde diferentes ámbitos. Impulsamos una forma diferente de hacer política, frenando macroinfraestructuras injustificadas y el derroche de recursos públicos. Priorizamos las necesidades sociales frente a los intereses privados. Para Bildu la sociedad es la prioridad y más en estos tiempos difíciles en los que se está haciendo pagar la crisis del sistema a la clase trabajadora, la juventud, las mujeres, a los sectores más débiles. Por eso les situamos en primera línea de nuestra intervención y así será a futuro también. Un elemento a destacar es que, pese a la situación y las dificultades, hemos conseguido sacar adelante los presupuestos en la casi totalidad de los ámbitos en los que gobernamos, aunque siempre no hayan respondido a las exigencias del cambio que planteamos. Pero nuestra voluntad de negociación y acuerdo ha sido una constante, desde el gobierno y desde la oposición, algo lejos de la actitud mostrada por otros partidos, que han priorizado sus intereses a la responsabilidad política y social que exige la difícil situación económica que sufrimos todos. Mantenemos las líneas de intervención que marcamos desde el comienzo. Impulso de cambio de modelo político y económico frente a la privatización de los servicios públicos, defensa del sector público, incidir en políticas de protección social, reforma del modelo fiscal, transparencia en la gestión de los recursos públicos. En lo referente a las infraestructuras y el medioambiente hemos planteado retos y apuestas claras, siempre basadas en un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado desde la perspectiva económica, social y medioambiental. Es urgente y necesario dar un giro en las políticas y proyectos irresponsables y desarrollistas que se han estado impulsando y que se están impulsando. La lista es larga, pero ahí está el caso de los residuos urbanos, una cuestión que no afecta a un solo territorio, sino a toda la sociedad. Desde Europa se están marcando de manera coherente las líneas a corto plazo. Sin embargo, algunos se empeñan en utilizar un problema social como arma política. Es una actitud irresponsable que a corto plazo se les va a volver en contra. A futuro hay retos importantes sobre la mesa. Las bases del cambio están planteadas y en los próximos años tenemos intención de profundizar y consolidar el camino que hemos emprendido. Y en esa perspectiva de transformación política y social, cuestiones como el euskera, la igualdad de género, la pluralidad y la participación social van a ser eje de nuestra intervención. En estos meses hemos realizado un trabajo importante para que la representación de Bildu en las diferentes instituciones trabajen y desarrollen estos ámbitos de intervención. En este sentido y para ir terminando, el próximo sábado Bildu celebrará un encuentro nacional de electos en Berriosar para profundizar en nuestra propuesta en torno a la participación social. Un eje central en nuestra propuesta de cambio a la forma de entender y hacer política, porque creemos que hay que buscar caminos para que las decisiones políticas y económicas se adopten y desarrollen contando con la ciudadanía y con los agentes sociales. Creemos en ello y vamos a seguir desarrollando esa forma, ese modelo de hacer política, abrir las puertas de las instituciones a la ciudadanía y abrirlas a su servicio. Queremos construir nuestro pueblo, Euskal Herria. Hace un año asumimos con ilusión y ganas una importante responsabilidad política e institucional y nos mantenemos con la misma convicción para continuar este trabajo por encima de cualquier dificultad. Gracias. 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 Gracias.